El Dacia Duster es uno de los SUVs más económicos del mercado. A pesar de que la generación actual está desde el 2021, la nueva imagen corporativa que la marca ha trasladado a sus modelos le ha dado un carácter nuevo y sobre todo mucho más moderno. Mide 4,34 metros de longitud, 1,69 de altura y 1,80 de ancho. La capacidad del maletero va desde los 411 litros para las versiones de tracción total hasta los 445 litros en las versiones de tracción delantera como es este caso. Por sus dimensiones está enmarcado en el segmento de los SUV medianos, aunque por precio rivaliza con algunos de los modelos que pertenecen al segmento de los SUV pequeños. Cuenta con una firma luminosa con forma de Y e incorpora intermitentes de tipo LED. Otra de las novedades son la parrilla, el alerón trasero y las llantas, que en esta ocasión son de 17 pulgadas de diámetro. Estos cambios han desembocado en una reducción del coeficiente aerodinámico y ligeramente en una disminución del consumo y las emisiones homologadas de dióxido de carbono. En el interior ha cambiado la tapicería de los asientos y los reposacabezas delanteros, que provienen de modelos de Renault. Ahora son más confortables y permiten una mejor visión hacia delante desde las plazas traseras al ser menos voluminosos. El conmutador, para elegir entre regulador y limitador de velocidad, ahora va situado en el brazo izquierdo del volante. Además, cambian las formas de las salidas de aire, que pasan a ser de redondas a rectangulares. En esta ocasión nos pusimos al volante de la versión gasolina de 150 caballos y con tracción de la antena. Su cualidad dinámica más destacable es el confort de suspensión. Tiene una suspensión blanda que trabaja bien suavizando los baches y que rara vez responde con brusquedad. Como vehículo de uso diario, para desplazamientos cotidianos por ciudad y alrededores, cumple ampliamente y resulta muy agradable. Su carrocería es de unas dimensiones contenidas. La visibilidad desde el puesto de conductor es buena y dispone de asistentes a la conducción, como el avisador de vehículos en el ángulo muerto, los sensores y cuatro cámaras que facilitan la vida a bordo. Es un coche para conducirlo tranquilo y quien así lo haga se sentirá cómodo a sus mandos. En curva se defiende bien, en tanto que tiene reacciones seguras y de fácil control si nos pasamos de velocidad, pero no es un coche que invite a ir rápido porque tiene movimientos de la carrocería amplios y lentos. Además, las ayudas electrónicas a la estabilidad son tajantes a la hora de cortar la diversión cuando vamos conduciendo.